Comenzamos con Arsene Wenger, el ex entrenador del Arsenal reconoció que en una entrevista intentó fichar a Messi, en la vida hay que vivir con remordimientos, con negocios fallidos y uno de ellos fue Messi, cuando en 2003 fichamos a Sheik Fábregas tuvimos conversaciones con Messi, en aquella época estábamos al nivel del Barcelona, declaró. Por último, también aseguró que le gustaría volver al Arsenal, no como entrenador, sino como directivo. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball, te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Hablando de Messi, ya trabaja junto con el uruguayo Luis Suárez en el ataque para poder llegar este sábado ante el Valencia en el Camp Nou. Por fin podremos ver el tridente en acción. Alex Morgan ha dejado claro el concepto que tiene Cristiano Ronaldo por las acusaciones que recibió por su presunto acoso sexual. No preveo acercarme a él de manera diferente a como me acercaría cualquier otra persona con la que me encuentre. Cuando miras la historia de Ronaldo, creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y creo que al final el dinero lo esconde todo. No estoy diciendo que no sea uno de los mejores futbolistas del mundo, no tiene nada que ver. Una cosa es el deportista y otra como persona. Finalizó. Hablando de CR7, Mauricio Sarri le ha prometido a Cristiano Ronaldo que aunque jugara por izquierda, dejando Higuaín como referente, alcanzará los 40 goles esta temporada. El Barcelona vuelve a ser el equipo de la liga que tiene el límite salarial más alto. Ha aumentado 38 millones, es decir, paga 671 millones de euros anuales a sus jugadores. Por su parte el Madrid se mantiene en segundo lugar con 641 millones. El Atlético se encuentra en la tercera posición, muy debajo, con 348 millones. El 18 de septiembre el PSG recibirá al Real Madrid. Sin embargo el equipo francés no podrá contar con su estrella, Kylian Mbappé. El joven francés no podrá estar por su lesión en el muslo izquierdo. Por su parte Cavani lucha por llegar a tiempo, pero sigue siendo duda. Por si esto fuera poco, Neymar no podrá estar por sanción tras la expulsión frente al Manchester United. Pero no todo son buenas noticias para el Real Madrid, ya que han perdido a Luka Jovic. El delantero se lesionó con Serbia, pero no han revelado cuánto tiempo estará fuera. Por su parte el Real Madrid podrá contar con Eden Hazard en ataque. Luka Modric cumple hoy 34 años y a pesar de que es el actual Balón de Oro, no tiene su rol asegurado en el equipo de Zidane. Casi con seguridad será la última temporada del Croata en el equipo blanco. Desde Inglaterra aseguran que Christian Eriksen podría llegar la próxima temporada de forma gratuita, ya que termina su contrato en 10 meses. Por su parte Paul Pogua termina contrato en 2021, por lo que el próximo verano podría llegar de forma económica al Santiago Bernabéu, siempre y cuando no renueve su contrato con el Manchester United. De momento el club inglés hará lo posible por renovarlo y de esta forma alejarlo del Madrid. Sin embargo el jugador con más posibilidades de llegar la próxima temporada es Van de Wijk. El joven centrocampista del Ajax está ansioso por fichar por el club merengue, pero deberá esperar hasta el próximo verano. Si uno de estos tres jugadores llega, Modric deberá decir adiós. Ter Stegen, portero alemán del Barcelona, ha sido considerado uno de los mejores, incluso es uno de los candidatos al premio The Best de mejor arquero. Sin embargo, en la selección alemana no es titular. Y así se expresó, Me vuelve loco, das lo mejor de ti y no estás donde quieres. Quiero tener éxito y el gran objetivo que tengo es ser el primer portero del país, pero no a cualquier precio. Sinceramente no encuentro mejor razón para ser titular que la de jugar en uno de los clubes más grandes del mundo. Declaró Ter Stegen. La prioridad del Atlético de Madrid se ha convertido en renovar a Jan Oblak. El guardameta tiene muchos pretendientes, ya que su cláusula de rescisión es de 120 millones de euros. Sin duda, es uno de los mejores arqueros del mundo y su precio no es tan descabellado a como está el mercado hoy en día. Equipos como el Manchester United y PSG lo tienen en la mira. Su contrato termina en 2021, pero si no lo renuevan esta temporada, puede salir el próximo verano por una cifra que ronde los 60 millones de euros. Terminamos con Coutinho y Jurgen Klopp. El técnico de Liverpool habló en persona con el brasileño y le aconsejó que fichara por el Bayern, ya que encajaría en la perfección. Además, Klopp asegura que espera que el Borussia Dortmund gane el título porque es aburrido que cada año lo gana el Bayern. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Esto es todo por el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.